Yo nunca he venido para... Ahora sí pasa, mamá, papá. Mi amor, mi amor de mi vida. Te amo, ¿por qué no citaste aquí? ¡Yerno! ¿Qué dijo yerno? El hijo guarón que nunca tuvo. Ay, estás pasado. Ya mi papá te ama más que a mí, Dios mío. Yerno, mire, le planché todos los trajes de la semana. ¡Ay, ya a mí ni me plancha, mamá! ¿Qué pasa? A mí ni me plancha. ¡Sobrinita! ¡Oh, quedó muy bonito! Familia, los cité a todos hoy acá porque el abogado les tiene una noticia. Señorita, gracias a su esposo, felicidades. ¡Sus papeles! ¡Llegaron los papeles! ¡Los papeles! ¡Qué felicidad, qué felicidad! ¿A mí le vas a poder dar los papeles? ¡Morda, ya va, ya va! ¡Qué loco! ¿Qué? ¿Por qué siempre me respiras así tan duro? ¿Respiras como duro? ¿Qué? ¿Qué te está haciendo usted, gracioso? No, no, yo solo quería celebrar la felicidad absoluta. ¿Cómo que puta? Hija, tú nunca me dijiste que este hombre era tan violento. ¡No sé, lo desconozco, papá! ¡Llegaron! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Super Ogro? ¡Mira lo que hiciste, animal! ¡Traumaste a mi sobrita! ¡No, un momento! ¡Tenme aquí un momento! ¡Pero escúchame! ¡Me vas a hacer con esa arma! ¡Tranquilo! ¡Policía de Miami! ¡Suelta la arma! ¡Suelta la red! ¡Tranquilo! ¡Yo hablo con él! ¡Yo hablo con él! ¿Quién eres tú? ¡Es San Shakira! ¡Ella siempre aparece cuando alguna de nosotras está viviendo una injusticia! ¿Y esto es su esposa? ¡Qué firmes! ¡Apúrate que tengo que irme! ¿Y ahora mi abogado? Sí, si era tu abogado, pero eres mi abogado y también el cantante de los Tigres del Norte en invierno. ¡Él es lo que le dé la gana hacer! ¡Firma! Ok, ok, ok. ¡Firma, firma! Ok, ok, ya firmé, ya firmé. ¿Dónde están todos? Oye. ¡Oh no!